No es ningún secreto que en Cataluña no nos gusta la Guardia Civil, ni la Policía Española ni los militares. Y si tanto les gustan a ustedes, llevéngselos a su España y que nos dejen en paz. Porque nuestra policía, aun con los fallos que pueda tener, son los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional de Cataluña. Y la Policía Española y la Guardia Civil no son necesarias ni bienvenidas en nuestro país, porque, como demostraron el 1 de octubre, son fuerzas de ocupación. Desembarcaron en un ridículo piolín, porque realmente son así de cutres. Venidos desde España al grito de aporellos, llenos de odio y nos aporrearon. ¿Y a esos salvajes ustedes piensan que nosotros les queremos? Pues no, tienen razón. Buena parte de la población catalana detestamos a la Policía Española. A la Policía que mutilaron ojos a nuestra gente, disparando pelotas de goma que están prohibidas en nuestra tierra. A la Policía que aporreó con rabia a mi pueblo y a nuestras personas mayores. A la Policía que mintió en un juicio farsa con la complicidad de unos jueces que no permitieron contrastar in situ sus mentirosas declaraciones con la realidad. A la Policía que asesinó a Gustau Muñoz, Martí Marcó, Valentín González o a Pedro Álvarez con total impunidad. A la Policía que se pasó décadas, décadas, torturando en vía layetana y que todavía hoy se siente orgullosa de esas torturas. A la Policía que inventa pruebas contra independentistas y otros disidentes. A esa Policía les tenemos asco y aversión. Y lo que le deseamos, tal y como ocurre en las calles de mi país, es que se'n vagin, se'n vagin, se'n vagin, se'n vagin, que se'n vagin y no tornin más fuera las fuerzas de ocupación. Gracias. 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 Gracias.